El agua Yo no te puedo olvidar Porque me viste en el agua Y baño tu tibidez Baja abajo en la quebrada Hay agua que hace bien No le concierge esta cara El agua baja de allá Para invierno y de sana Y ahora para los delados allá del charco ¡Qué bueno! ¡Viste! Del manantial de tu boca Agua fresca me provoca Que tu piel un manzolado Que a la crisis se le antoja Con tus ojos en la noche Luz de plaza que te duerme Te pido el filo del río Me enloquece y me estremece ¡Aaah! Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar A esa agua, mamita Te disteco el agua Agua fresca me invita Ausencia quiere decir que tú no estás aquí Y yo quiero ir para Te disteco el agua Agua fresca me invita Con tus hombros en la noche irán que el mar a la piel contigo se quiere quedar Me diste en agua, agua fresca limpia y clara Si de esa agua yo quiero beber, si de esa agua yo quiero beber Me diste en agua, agua fresca limpia y clara ¡Agua! 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 Se acaricia y se le atoca, oye mamita Es distinto del agua, agua es caliente y clara Y cariño somos cosas del destino, sigue contigo, sigue contigo Es distinto del agua, agua es caliente y clara Solamente contigo yo quiero estar, negrita yo quiero estar Es distinto del agua, agua es caliente y clara Y yo te canto para que comprendas que yo te quiero Cantar el mamita mi consejo Es distinto del agua, agua es caliente y clara Y el amor volvió a renacer Y el amor volvió a renacer Es distinto del agua, agua es caliente y clara Y el amor volvió a renacer ¡Gracias!